Sims acaba de anunciar un update que va a cambiar el juego por completo. Hola gamers, hoy vamos a hablar un poquito de algo diferente que son noticias de los Sims. Déjame, déjame, ahí voy, déjame te enseño lo que está pasando. Sims anunció que a partir de octubre 18, Sims 4 va a ser completamente gratis. ¿Qué significa esto para las personas que ya compraron Sims? Bueno, espera un segundo. Sims 4 acaba de sacar un nuevo kit, que ese kit te lo van a regalar si tú compraste Sims 4 antes de octubre 17. Entonces, si te vas a comprar Sims 4, te recomiendo mejor esperarte a tenerlo completamente gratis porque este kit, la verdad, solo son 5 dólares. Pero para las personas que ya tienen Sims 4 y quieren obtener este nuevo kit gratis, déjame te enseño cómo hacerlo porque yo no lo he hecho y lo vamos a hacer juntos. Yo tampoco lo he hecho, entonces es un poquito nuevo para mí. Vamos a abrir Origin, donde tienes Sims 4, y le vas a picar en Sims 4. Ahí voy. Tengo update. Ups. Bueno, primero te aseguras de que tengas el update puesto, claro. También, por favor, ignoren todas las tabs que tengo abiertas. Estaba trabajando en unas cosas y vi esto y fue como, ah, tengo que hacer esto, ok. Perdón. Hola, de vuelta. Una vez que ya updateaste el juego de Sims 4, lo vas a abrir. Y se va a abrir. Probablemente hay otra manera de hacerlo, pero esta es la manera en la que yo encontré en Twitter cómo hacerlo. Si tienen otra manera de hacerlo, por favor, díganme en los comentarios si es mucho más fácil. Por favor. Le ayudaría a alguien a salvarle mucho más tiempo y no tienen que seguir todo mi tutorial. Aquí está. Ok. A la izquierda arriba, lo estoy tapando, déjame me muevo. Perfecto. A la izquierda arriba dice, redeem your gift. En español va a decir algo como, canjea tu regalo. Y le picas ahí y te va a decir gratis y nada más le picas ahí. Y dice que es abrir la aplicación de Origin, que si quieres proceder, sí. Ahora te va a abrir Origin otra vez. Y te va a decir comprar ahora 0.00. Después vas a Pay Now. Y ya está. Lo puedes descargar con Origin y tienes tu nuevo kit gratis. La verdad estoy súper feliz de que Sims haya hecho esto porque le da mucho más accesibilidad a que más personas se unen a la comunidad Sims y puedan jugar este juego que está hermoso. Y la verdad es que salió en 2014, creo. Lleva muchos años. Por favor, tennos más cosas gratis. Gracias EA. No saben cuántas personas me han dicho que han querido jugar los Sims, pero como es súper caro y más con todos los DLCs no han podido jugarlo, estoy muy feliz de que el equipo de Sims no solamente está poniendo un chorro de updates al juego base, pero también que esté haciendo gratis el juego es algo genial y hermoso para la comunidad. Espero que disfruten mucho del juego o del kit que les dieron gratis por el juego. Gracias por ver el video. Y si les gusta este tipo de contenido, no olvides darle like y suscribirte si quieres más cosas, no sé. Hago gameplays. Gracias. Espero que les haya servido el video y diviértense mucho jugando. Bye. Bye.